¡Hola, hola, hola, Reverb Quest Maníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverb Quest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, pues empezamos la semana de ayer con una de nuestras guías definitivas, concretamente con la forma de jugar en PC VR a los clásicos, a los juegos míticos X-Wing Alliance del año 99 y a Tie Fighter, el juego que se estrenaría en el año 94. Y gracias a esta guía podéis disfrutar no solo en una versión remasterizada de ambos juegos, sino también disfrutarlos en VR con vuestro mando J o con un mando tradicional. Y bueno, pues la verdad es que la guía está teniendo bastante buena acogida y espero que gracias a ella muchas más personas, tanto Yayos de la VR como usuarios más nuevos en estas tecnologías y también en el mundo de los videojuegos, conozcan estos juegos míticos a través de estas versiones y de la guía que os he compartido. Bien, pero en el día de hoy lo que nos vamos a ocupar es de un contenido de actualidad, un contenido que, bueno, como es ya casi habitual en estos últimos tiempos, va a estar centrada eminentemente en las PSVR 2 de Sony que están a punto de salir, ahora mismo quedan unos aproximadamente 15 días para su salida al mercado y cada día surgen noticias y cuestiones a comentar sobre este visor previas a su salida definitiva al mercado, como digo. No obstante, vamos a comentar entre medias, hoy vamos a hacer un bloque, digamos así, sin diferenciar entre hardware y software, porque va a ser, o juegos, porque va a ser un, ya os digo, un video que va a estar prácticamente dedicado a las PSVR 2, pero que también vamos a tener alguna noticia más que voy a comentar al principio sobre juegos VR, pero muy brevemente y, bueno, ya cuando hablemos de las PSVR 2, pues saldrá también meta por ahí de soslayo, pero en el sentido más negativo de la palabra. Bien, en cuanto a los juegos VR, que os comento muy rápido dos o tres noticias que han surgido, tenemos el hecho de Half-Life 2 Episodio 1, ya sabéis que os comenté en otro vídeo que iba a salir su, esta versión del Episodio 1 en formato VR, igual que ya sabemos que tenemos el VR Mod de Half-Life 2 para disfrutar de toda la aventura principal en VR, pues ya el Episodio 1 ya se ha fechado y saldrá el 17 de marzo de 2023, es decir, en poco menos de un mes ya podremos disfrutar de este Episodio 1 y nos faltará solo el Episodio 2 para disfrutar de toda la aventura oficial que se ha realizado hasta ahora. También os recuerdo que hay un VR Mod que yo estoy pendiente de hacer un vídeo usando este VR Mod de Half-Life 2 para poder jugar a recién Evil 2, la versión clásica, no la versión que ya tenéis una guía en el canal, la versión clásica en formato VR. Bien, por otro lado, Discronia, me acaban de confirmar, Discronia Cronos Alternate, que ya sabéis que es ese juego que se ha estrenado hace unos meses con bastante éxito en MetaQuest 2, que con la salida de PSVR 2 también tendrá su versión correspondiente y que he podido confirmar de fuentes, de las propias fuentes de sus creadores y demás, he podido confirmar que habrá una versión de PSVR, lo único que no se sabe todavía en qué momento se publicará, en qué fecha, pero hay intenciones claras de sacar una versión PSVR, ya digo, es una noticia confirmada por sus propios creadores, así que bueno, pues yo que intuía esto, ya que las dos partes anteriores, la de Tokio y la de Aldeus, se publicaron en PSVR, de hecho salieron en PSVR primeros, ya os recuerdo que son novelas visuales con temática anime, temática futurista, pero la diferencia con Discronia, que sigue siendo una novela visual, es que es mucho más interactiva y podemos influir mucho más en la historia e imbuirnos de la narrativa que nos propone el juego, pues ya sabemos que lo vamos a tener, como digo, en MetaQuest 2 saldrá su episodio 3 dentro de poco, en PSVR 2 saldrá el juego al completo con los tres episodios e intuyo que poco después saldrá la versión de PSVR también con los tres capítulos completos. Bien, más cosas, Colossal Cave, ahí tenemos ese juego que he creado por Roberta Williams, de un juego de los años 70, una aventura, conversación, etcétera, no hace más que llegar informaciones contradictorias, la última noticia que os di a acerca de este juego es que, bueno, que de momento no iba a haber versión para PSVR, pero que no se descartaba la idea y recientemente a través de ese mismo, de esa misma consulta, me llegaba la noticia de que parece ser que sí, que la versión de PSVR sí se va a realizar y que llegaría muy pronto a nuestras pantallas, con lo cual, bueno, pues me congratulo y creo que es lo lógico que un juego de esta envergadura, y sobre todo, ¿no? Porque ya se ha comentado que tiene ciertos fallos, etcétera, pero un juego de esta envergadura, pienso que tiene que tener su versión en PSVR y más cuando su origen precisamente es un ordenador, el juego original se estrenó en ordenadores, con lo cual no tiene mucho sentido, excepto el estrictamente monetario, sacarlo en metacuestos y no sacarlo en PSVR mediante cross-buy o de la forma que corresponda. Bien, y la última noticia de videojuegos para enlazar directamente con lo que os comentaba que iba a ser el tema principal de este vídeo, que son las Sony PSVR 2, sabemos que ya Horizon Call of the Mountain, que ya sabéis que es el juego bandera, digamos así, que está encabezando la salida de este nuevo dispositivo de Sony de realidad virtual, las PSVR 2, ya ha alcanzado su estado de gold, que para el que no lo sepa, cuando un juego alcanza el estado de gold, quiere decir que ya está finalizado a nivel de producción y que está preparado para su lanzamiento al mercado. Con lo cual, pues bueno, pues nos congratulamos lógicamente que llegue a tiempo a ese estreno de las PSVR 2, más que nada porque también junto con Gran Turismo 7 quizás sea los dos juegos ahora mismo más llamativos de este visor. Lógicamente hay muchos más títulos que van a salir, pero quizás sea los dos que más se están promocionando por parte de Sony, etc. Bien, ya nos centramos, como digo, en PSVR 2 porque han salido nuevos detalles, Sony ha publicado en su página nuevos detalles sobre el visor, que son interesantes de comentarlos, lógicamente, y así también aprovechamos y hacemos un poco un repaso por las características que tiene este visor para aquellos que se incorporen al canal, que hayan descubierto el canal con este vídeo y quieran saber un poco de qué van estas Sony PSVR 2, etc., pues hacemos un pequeño repaso. Recordamos que el visor tiene lentes Fresnel, pero sabemos que las lentes Fresnel por otros visores que salieron antes que PSVR 2 tienen un problema que es el glare o los escapes de luz que tienen las lentes. Esto en MetaQuest 2, por ejemplo, se palió bastante, pero parece ser que, no lo podré confirmar hasta que pruebe el visor, pero parece ser que con las tecnologías utilizadas por Sony, pues este escape de luz se ha quedado en algo insignificante y no va a afectarnos a la experiencia que nos va a ofrecer el dispositivo. Además, tendrá un panel OLED, por tanto, tendremos colores vivos y negros puros, aunque habrá que comprobarlo, lógicamente, una vez usando el visor. Tendremos HDR, lo cual lo hará ideal si ya un visor como, por ejemplo, Pico 4 es ideal para ver películas, etc., pues este visor, que además tiene una resolución o va a tener una resolución de, lo tengo por aquí apuntado, de 2000 por 2040, casi 4K, porque 4K serían 2160 por 2160, que es lo que alcanza a las Pico 4, pero es muy cercano, prácticamente es 4K, pues ver, nos permitiría, entre otras cosas, además de ver los juegos con una viveza y un realismo mucho mayor, pues también nos permitiría, a través de su Cinematic Mode, el modo cinemático que tiene el visor, poder ver, por ejemplo, películas o series, pues desde nuestro visor, sin tener que utilizar una televisión 4K, con una gran resolución y además con la tecnología del HDR incorporado, con lo cual veríamos esa viveza también en las películas y demás, sin tener, vuelvo a repetir, que utilizar un televisor. Bien, además de esto, lo que también lleva mucho de la atención del visor es, como hemos comentado en alguna ocasión, el cable que trae el visor, el visor en principio no va a ser stand-alone, sino que va a ser, se va a conectar por un solo cable USB tipo C, en este sentido se ha reducido mucho toda la parafernalia que implicaba las PSVR-1, y con un solo cable que se conectará en el frontal de las PS5, pues ya no tendríamos que hacer nada más, un cable USB tipo C. Bueno, pues ahí está un poco la cuestión de si el cable va a ser, nos vamos a enrollar en el cable cuando nos movamos y estemos de pie, si no, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo comentaremos también cuando hagamos la review. En principio, los comentarios que han llegado de las personas que lo han probado parece ser que no es tan molesto como pudiera parecer. Después también, lógicamente, tenemos las hápticas exclusivas de Sony, tanto en los mandos como en los Sense, que son los mandos de la PSVR-2, y lo que es el propio visor, que también tiene hápticas, lo cual puede darnos un nivel de inmersión mucho mayor que cualquier otro visor que hayamos tenido hasta el momento a nivel de consumidor medio. Y, por supuesto, la característica estrella, aparte de otras cuestiones que puede tener, yo he destacado lo más importante que tiene este visor, es el eye-tracking. El eye-tracking, que para mí es una cuestión fundamental, sobre todo para las nuevas generaciones de visores VR y para consumidor medio, me parece fundamental e importantísimo. Y, sin embargo, y aquí tiro un poco de meta, parece ser que para otras compañías no es tan importante, lo cual me parece un error muy grande. ¿Por qué lo digo? Porque, como dije antes, sacamos aquí a colación un momento a meta, porque en una sesión de preguntas, de las que suelo hacer de vez en cuando a través de Instagram o de otros medios, Andrew Bosworth, que sabéis que es uno de las cabezas visibles de meta, bueno, pues se le preguntó por el tema de si las Metacuest 3 traerían facial tracking y eye-tracking, y su contestación, bastante irritante para mí, por lo menos, es que estas tecnologías, para poder hacerlas llegar al gran público, digamos así, al consumidor medio, son demasiado caras todavía, ¿vale? Y yo digo, son demasiado caras, pero, sin embargo, por ejemplo, el facial tracking es algo con lo que podemos vivir sin ello, pero si queremos realmente poder producir juegos triple A para VR, etcétera, etcétera, y no tener que tirar de la potencia bruta de un ordenador, el eye-tracking es fundamental, señor Andrew Bosworth, señor Mark Zuckerberg, es fundamental. Y si Sony lo ha podido implementar en su visor y poniendo un precio final, que como hemos dicho, si bien puede ser un precio para algunos usuarios demasiado caro, a mí no me parece un precio caro para el tipo de visor que vamos a tener en las manos, quiere decir que no debe ser tan caro. Otra cosa es que queramos dar prioridad a otras cuestiones como la realidad mixta u otras manías que tienen los chicos de Meta y que se han enfrascado ahí y que no miran lo que el mercado realmente está exigiendo y hace lo que a ellos les da la gana un poco, que para eso es su dinero por otra parte, pero me parece que van por la línea equivocada y que MetaQuest 3, bueno, pues a lo mejor no tiene tanto éxito como ellos se piensan, porque no hay tanto público realmente que esté tan interesado en la XR, en la realidad mixta, como en la VR, que realmente es lo que está interesado la mayoría del público, tanto de Sony como de PC, como de MetaQuest, como etcétera, etcétera, o que se puedan jugar juegos más potentes en MetaQuest 3, gracias a su nuevo procesador, si es que finalmente lo trae, o gracias a ese iTracking que no va a tener finalmente, por lo que ha comentado Andrew Bosworth. En fin, ellos sabrán lo que hacen, pero me parece que en este sentido Sony acierta con el tema de poner ese iTracking en su visor, porque va a permitirnos tener experiencias realmente innovadoras dentro de su ecosistema, aunque sea un poco limitado, como hemos comentado en otros vídeos, pero sin embargo en MetaQuest 3, si al final lo que hacemos es poner más cámaras de más calidad, que al final en lo que costarían todas esas cámaras, es seguro que es superior el precio a lo que costaría realmente incorporarle iTracking a su visor, pues es cuestión de prioridades, pero creo que se equivocan con el mercado en ese sentido, espero yo estar equivocado por bien de Meta, pero las sensaciones que está transmitiendo a los usuarios, a los divulgadores, etc., las MetaQuest 3 no son para nada halagüeñas. Bien, y nos vamos de nuevo a PSVR 2 después de este inciso, porque la noticia también, este comentario, un poco para que salgamos ya de dudas, MetaQuest 3, salvo sorpresa mayúscula, no traerá ni iTracking, ni Facial Tracking, ni siquiera un acople que podamos incorporarle, los que queramos tener ese iTracking, nada, además, según Andrew Osgore, el uso de iTracking hoy día es, pues que no se está usando, lógicamente, si no tenemos visores que usen iTracking para el consumidor medio, difícilmente los desarrolladores van a implementarlo en sus juegos y lo van a explotar, eso está claro, por no contar con la comunidad Mother, que si tuviera a su disposición el iTracking, seguro que le daba una buena utilidad, incluso para juegos que ya están en el mercado, pero bueno, ellos se miran el ombligo, que sigan mirándose el ombligo y después, como yo digo muchas veces, cada uno que vaya sembrando, que después recogerá lo que le corresponda. Bien, continuando con PSVR2, como decía, ya hemos comentado un poco las características principales que tiene su visor, muy atractivas a la mayoría de ellas, y como defectos que se saben a día de hoy, primero que no tendrá compatibilidad con los juegos de PSVR1, aunque se sabe que muchas desarrolladoras están de valga redundancia creando versiones de sus juegos de PSVR para que se puedan usar en las PSVR2. Por otro lado, lógicamente, lo que yo siempre he comentado, que no tiene en principio compatibilidad oficial con PC, aunque puede ser que extraoficialmente llegue a esa compatibilidad o que incluso Sony, más adelante, cuando pase un año o cuando ellos dan conveniente, saquen esa compatibilidad con PC para sacarle más partido a su visor, lo cual sería bastante lógico. Y aparte de estas dos cuestiones y el tema del cable, que muchos lo ven como un inconveniente y yo me incluyo en ello hasta que lo use y pueda comprobar que no lo es, pues estos tres aspectos, digamos, serían los más negativos del visor. A raíz de esto han salido, como digo, nuevas características que la propia Sony ha publicado en su blog sobre el visor, como por ejemplo detalles, detalles técnicos, nada importante, pero detalles técnicos, como por ejemplo que el cable que hemos hablado antes, USB tipo C, que irá conectado a la PlayStation 5, será de 4,5 metros de longitud. Con lo cual, bueno, pues, si bien para una habitación quizá muy grande no sería suficiente longitud, para una habitación media de cualquier consumidor medio, que es una habitación más bien pequeñita, como la que tengo yo, más o menos, o quizá un poquito más grande, sí va a haber cable suficiente. Lógicamente yo pienso de cuanto más cable nos sobre a la hora de movernos si queremos jugar de pie, etcétera, etcétera, pues será mejor, lógicamente, para no liarnos con el cable, etcétera. Pero bueno, esto está todo por ver, pero que el cable será de 4,5 metros. Por otro lado, para usar el visor en formato de pie, lo mínimo que se pide que se tenga en casas es 1,1, un metro por un metro de distancia, tanto en horizontal como en vertical, desde la posición en que nosotros juguemos y lo ideal 2x2, que es lo que suele ser a escala de habitación, que más o menos, pues mi habitación es un poquito menos de 2x2, pero más o menos, para que os hagáis una idea. Bien, más cositas que han salido. Bueno, que como sabéis, en el catálogo tenemos 30 juegos de lanzamiento con el visor en donde se incluye ese Gran Turismo 7, este Horizon Call of the Mountain y algunos juegos más, pero se nos indica que hay más de 100 juegos en desarrollo actualmente para la plataforma, para PSVR 2 y esperemos, perdón, que dentro de ellos pues haya muchos que sean tan espectaculares como aparentemente son Horizon Call of the Mountain o por ejemplo Gran Turismo 7 o al menos lo que se intuye por lo que nos están mostrando a día de hoy. Más cosas, los mandos SENS, los mandos de las PSVR 2, aparte de que se puedan usar en ciertas características fuera del mundo VR, bueno, pues en principio no se van a vender por separado, con lo cual cuidémoslos bien cuando los tengamos en casa porque yo creo que más adelante sí se van a vender por separado, pero en principio porque además sería absurdo que tuviéramos que se nos rompa un mando y tuviéramos que comprar un visor completo porque se nos ha roto un mando, yo simplemente creo que es una cuestión de primero lanzar el paquete principal y a lo mejor dentro de un mes o un par de meses pues probablemente saldrán los mandos individuales para el que se le estropee un mando pueda sustituirlo por otro sin tener que cambiar el visor completo. Bien, bueno, también nos nos comenta la característica de que tras 30 minutos de estar el visor en suspensión se apagaría solo, no habría que por si nos olvidamos de él, etcétera y se queda encendido se apagaría los 30 minutos siendo este tiempo de parada programable a través de las Playstation 5 también que tendrá micrófono incorporado y tendrá una entrada de auriculares, el visor no tendrá altavoces de por sí como si ocurra a lo mejor con visores como Metacuest 2 o Pico 4 pero tendrá un auricular que además viene con el paquete tanto del visor como del visor con Horizon Call of the Mountain inventar unos auriculares especiales para sacar todo el partido al audio 3D que trae las PSVR2 y por tanto pues tiene lógicamente para poder conectar esos auriculares pues tiene su jack para conectarlos y disfrutar de toda la experiencia completa también nos dicen que desde el propio visor desde la VR vamos a poder capturar imágenes grabar vídeos editarlos e incluso compartirlos directamente en nuestras redes los que lo queramos compartir con lo cual pues y todo ello desde VR sin tener que salir de nuestro visor de nuestra experiencia VR por otro lado también lógicamente tendrá un botón de encendido y apagado y también tendrá un botón o una ruedecita para el tema de la IPD será una IPD manual en este caso pero que el propio visor nos va a ayudar a que tengamos la IPD más adecuada para cada uno de nosotros recuerdo también que el visor tiene un FOW un ancho de visión de 110 grados siendo de los visores de consumidor medio quizás el que exactamente para consumidor medio de los que más FOW nos da junto con las Pico 4 que tenemos 105 grados de FOW bien bueno tenemos el tema del eye tracking que ya lo hemos comentado que lo que nos va para el que no lo sepa lo que nos va a proporcionar esta tecnología es poder bueno aparte de otras cualidades como a lo mejor esa promoción que ha habido de switchback VR que si parpadeamos con los ojos van cambiando los muñecos de sitio etc o sea esa interactividad entre lo que hagamos nosotros con nuestros ojos y el entorno en el que nos movamos en VR aparte de estas cuestiones suele girar más con la mirada y demás este tipo de cuestiones sobre todo la función fundamental y es por lo que yo siempre incluso antes de que apareciera la especie VR2 recomendado y también otros divulgadores que se incorporan a los visores eye tracking es que nos va a permitir obtener un rendimiento mucho mayor en un visor que a priori tenga menos posibilidades de potencia me refiero y bueno en un PC pues ya imaginaos lo que se puede llegar a lograr la cuestión es que el eye tracking lo que hace es renderizar o mostrar en pantalla la máxima resolución la parte donde nosotros estamos mirando específicamente y lo que tenemos a nuestro alrededor el entorno de nuestro alrededor como no lo estamos mirando disminuye la resolución con lo cual no es lo mismo la potencia que necesita un visor o un ordenador o las propias PSVR2 o la mejor dicho la propia Playstation 5 para renderizar en 4K un campo de visión de 110 grados que todo incluso lo que tenemos a la espalda que no lo estamos viendo lo estaría renderizando también de ahí que hay personas que se estén lo hemos comentado en nuestra comunidad de Telegram personas en la sección de PSVR2 que se sorprendan como Playstation 5 que en teoría en pantalla no puede sacar una resolución de 4K 60 frames tan fácilmente podía sacar 4K en VR pues el secreto está en este ahí tracking fundamentalmente y es eso que no vamos a tener que renderizar todo todo lo que nos envuelve como si ocurre actualmente en la VR y por eso requiere de un ordenador muy potente porque estamos renderizando no solo lo que lo que lo que estamos mirando sino todo alrededor lo que tenemos arriba abajo detrás etc entonces eso hace que la potencia de ordenador o de visor que necesitamos sea superior cuando esto el eye tracking se convierta en un estándar que esperemos que sea pronto pues esto hará que lógicamente no requiramos un ordenador tan potente unas gráficas tan potentes para obtener el mismo resultado o mejor por tanto gran acierto siempre lo diré incorporar el eye tracking en su visor los chicos de pues eso de 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 sony también se pone como una pega del visor PSVR2 el hecho de que use lentes fresnel y no lentes pancake bueno pues aquí cada uno a la hora de hacer su visor ha querido priorizar unas cosas y bueno ha optimizado más a lo mejor como he comentado al principio que las lentes fresnel no tengan tanto escape de luz como lo hayan conseguido pero el caso es que parece que lo han conseguido y uno usar lentes pancake que en principio a lo mejor son más caras y que no cuadraban tanto con el eye tracking en fin cada uno ya ahí yo no lo veo tanta pega esto siempre que hayan resuelto bien el tema de las fugas de luz en las lentes fresnel tampoco lo veo tanta pega ni que vaya a provocarnos una experiencia negativa el hecho de que tenga lentes fresnel lógicamente lo deseable hubiera sido que hubiera tenido eye tracking y lentes pancake lógicamente pero al final lo que hay que quedarse es con la experiencia global también yo creo que el hecho del panel OLED y el tema de la HDR va a ayudar mucho a que se palie un poco el tema de las fugas de luz de las lentes fresnel y tengamos una buena experiencia pero bueno quería comentarlo porque también es una de las pegas que le ponen algunos usuarios a las PSVR2 bien tendrá también las PSVR2 un botón para entrar en el pass-through que ya sabéis que es un pass-through a blanco y negro de calidad en este caso no es como el de las metacuestros que era muy borroso y no se veían las cosas bien sino que se va a ver todo bastante bien pero en blanco y negro y bueno pues ya poco más podemos comentar ah bueno sí que el visor aparte de ser cómodo fácil de ponérselo etcétera va a ser un 7% más ligero que las PSVR1 con lo cual pues también a la hora de llevar el visor va a ser mucho más cómodo tanto en posicionarlo en nuestra cabeza como también al moverlo etcétera porque va a tener bueno y también lógicamente que el visor tiene cuatro cámaras ya se pierde no hace falta tener esa cámara que teníamos con PSVR1 ni los mandos especiales ni nada ya las cuatro cámaras que lleva el visor hacen el tracking el 6DOF el posicionamiento completo dentro de la realidad virtual bien y bueno pues poco más podemos comentar bueno que está claro que el visor del momento son las PSVR2 todos estamos pendientes de la salida de este visor de realmente pasar de las especulaciones de lo que nos comentan también ha habido una serie de sesiones que Playstation aquí en España ha realizado para algunos divulgadores es una lástima en este sentido que propiamente divulgadores de VR hayan sido invitados muy pocos por no decir ninguno el único que ha sido invitado son los compañeros de jugón virtual y sin embargo pues otras grandes figuras de ya no digo yo que yo ahora mismo soy como un iniciado dentro de este mundo entre comillas en el sentido de la divulgación pero a otros usuarios tan emblemáticos como por ejemplo Alejandro pues yo creo que lo deberían haber invitado a esa toma de contacto con la Playstation para divulgadores y sin embargo a muchos medios generalistas hobby consolas vándal etcétera que a lo mejor van a ser menos objetivos en este sentido porque no son especialistas divulgadores especialistas en VR pues si han sido invitados pero bueno estas son las cuestiones de la prensa y demás que entre comillas podemos comprender aunque yo pienso que si se debería haber invitado a más divulgadores relacionados directamente con lo que es la VR aquí en España que ya hay unos cuantos y de bastante interés bien pues nada como veis todas las expectativas están en alto todas las espadas están en alto esperamos con ansias este visor y pasar de como he dicho antes de las especulaciones y lo que vemos en una pantalla porque muchas veces en VR siempre lo hemos dicho igual que cuando yo os pongo un gameplay etcétera etcétera no tiene nada que ver lo que se experimenta a través de un vídeo que pueda yo poneros en el canal como la experiencia vuestra propia una vez que estáis en VR y todo influye influye tanto la velocidad que la fluidez del juego la calidad la nitidez que vemos en el juego etcétera etcétera todo es muy diferente como lo vemos en la VR por eso tengo yo ganas de poder probar ya el visor y confirmar o no y también para hacer las correspondientes reviews en el canal etcétera y resolver las dudas de los reverquests maníacos pues tener ya ese visor y poder comentar todo al respecto de él yo en principio ya tengo en mi catálogo preparados para para hacer reviews una vez que revisemos el visor una vez que se publique tengo recién Evil Village tengo Gran Turismo tengo Man Sky Manos de Sky y tengo Horizon Call of the Mountain esos cuatro los tengo ya en bueno el Horizon Call of the Mountain me vendrá con el visor y los otros tres los he ido yo comprando en diversas ofertas para poder comentarlos poco después del lanzamiento del visor una vez que yo tenga el visor y los pueda testear bien pues nada espero que el vídeo os haya sido interesante hemos hecho un poco un resumen ya con a 15 días de su estreno de las PSVR 2 para aquellos que hayan conectado con el canal recientemente también hemos visto las últimas novedades la relación del tema de la eye tracking con MetaQuest y su manía con el metaverso y demás y que tristemente yo creo que las MetaQuest 3 estando PSVR 2 en el mercado y otras opciones más interesantes a mi juicio al menos a lo que se conoce a día de hoy pues me parece a mí que no va a tener tanto éxito como las MetaQuest 2 pero en fin ya veremos que ocurre de momento mucho IP mucha ilusión por las PSVR 2 a pesar de lo que podamos considerar defectos del visor pero sin duda va a traer aire fresco a lo que es la VR vamos a ver cómo funciona ese eye tracking prometedor vamos a ver si realmente Sony es capaz de traernos de forma continuada muchos títulos espectaculares que podamos disfrutar en el visor y que realmente digamos que vale la pena gastarse casi mil euros que hay que gastarse o mil doscientos euros en una Playstation 5 el que no la tenga y en el visor y bueno pues ya todo está todo como se suele decir por aquí todo el pescado está vendido y yo pues en mi en mi humilde juicio e intentaré traeros como estoy haciendo hasta el momento toda la información de PSVR 2 sus juegos el visor reviews extensas y detalladas del visor cuando salga al mercado etcétera etcétera todo como siempre primero para poder comentaros mis impresiones y segundo para que si alguno se plantea algún reverco es maníaco el comprar este visor pues tenga la información más objetiva y más fiable al menos a mi juicio de casi todas las que se dan en la red de redes porque siempre hay muchos intereses en estas cuestiones y yo me interese es el beneficio de vosotros los revercoes maníacos y lo sabéis los que me conocéis desde hace tiempo lo sabéis así que nada seguiremos hablando de PSVR 2 nos vemos pronto revercoes maníacos no me falléis nos vemos estoy pendiente de vosotros no me vayáis a fallar chao chao revercoes maníacos Gracias por ver el video.